Música Que bonita la sabana, que bonito en el invierno cuando cae un aguacero Que bello es al pie del arpa, recio contrapuntero Que bonita la sabana, que bonito en el invierno cuando cae un aguacero Que bello es al pie del arpa, recio contrapuntero Maestro, toquen el arpa, un pasaje sabanero Que quiero darle un agrado a un hermoso regalo que me han enviado del cielo Tiene unos lindos ojitos y unos cacheticos tiernos Pero más linda se ve, mi Oscar y Andy cuando se está sonriendo Música Como soy venezolano, un apureño rajado, folclorista cien por ciento Te voy a enseñar mi hija, amar y querer lo nuestro Como soy venezolano, un apureño rajado, folclorista cien por ciento Te voy a enseñar mi hija, amar y querer lo nuestro Y si no quieres cantar, te regalo un instrumento Para que tú me lo toques, mi linda niña, mientras yo esté componiendo Música de la sabana, música del llano adentro Para mí la más bonita, la más hermosa que existe en el universo Música de la sabana, música del llano adentro ¡Gracias!